Hoy es un día muy especial en tu propia isla de Sodor. Ven a jugar emocionantes minijuegos con Thomas y sus amigos en un increíble tren de juguete que mágicamente cobra vida. Consigue nuevos juguetes con los que construir y personalizar el tren de juguete a tu propio estilo. Hoy van a resultar útiles todas las locomotoras. Elige tu locomotora. Rosy, a la locomotora le encanta. ¿A dónde vamos ahora? Hacia la derecha lleva hasta... El Castillo Embrujado. Hacia la izquierda lleva hasta... La Estación de la Plaza Mayor. El Castillo Encantado está justo delante. Hacia adelante lleva hasta... El Túnel de Henry. El Castillo Encantado está justo delante. Oh, la puerta del castillo está cerrada. ¿Puedes abrirla? ¡Excelente! Cáspita, una tela de araña. ¡Así se hace! Los camiones problemáticos están jugando al escondite. ¡Encontremos a tres de ellos! La locomotora está bloqueada. Toca en la puerta para abrirla. Una puerta bloquea el camino. ¿Puedes tocarla para que se abra? ¡Excelente! Cáspita, una tela de araña. ¡Excelente! ¡Es un camión problemático! ¡Rápido, tócalo! ¡La locomotora está bloqueada! ¡Genial! 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 ¡Ya está! ¡Tocan bien hecho! ¡La locomotora está genial! ¡Es un camión problemático! ¡Bien hecho! ¡Tu locomotora se ha divertido mucho! ¡A la locomotora le encanta! ¡Un nuevo vagón! ¡A tu locomotora le encantaría tirar de él! ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! ¡Un nuevo vagón! ¡A tu locomotora le encantaría tirar de él! ¡Perfecto! ¡Bien hecho! ¿A dónde vamos ahora? ¡Hacia la izquierda lleva hasta... ¡La estación de la Plaza Mayor! ¡Hacia la derecha lleva hasta... ¡La loca montaña rusa! ¡Casi hemos llegado a la estación de la Plaza Mayor! ¡Ayuda a los pasajeros a subir al vagón! ¡Arrastralos de uno en uno hasta el cuadrado del mismo color! ¡Perfecto! ¡Santo vagón! ¡Tu locomotora estuvo muy feliz de ayudar! ¡A la derecha lleva hasta... ¡El túnel de Henry! ¡Santo vagón! los acantilados rocosos los acantilados rocosos es una intrépida carrera hasta la meta mira lo increíble que es tu tren de juguete cuidado con esa roca rodante se acerca a toda velocidad corre con tu locomotor hasta el corazón de la montaña antes de que te macha que las defensas me parece que a tu locomotora le gustaría hacerlo de nuevo a la locomotora le encanta a dónde vamos ahora hacia adelante lleva hasta la granja de cerdos hacia la montaña acuática hacia adelante lleva hasta la gran estación waterton hacia la izquierda lleva hasta hacia la montaña acuática evita que tu locomotora choque contra las rocas en el salvaje tobogán de agua de la montaña acuática bien hecho genial rayos y centellas me parece que a tu locomotora le gustaría hacerlo de nuevo hacia adelante lleva hasta la granja de cerdos hacia la izquierda lleva hasta la gran estación waterton nos acercamos a la gran estación waterton parece que algo bloquea las vías ayuda a tu locomotora a retirarlo del camino bien hecho todos los pasajeros han llegado a su destino muchas gracias un nuevo vagón a tu locomotora le encantaría tirar de él genial tu locomotora es lo suficientemente valiente como para saltar el gran puente toca los botones lo más rápido que puedas para poner en marcha a tu locomotora a tu locomotora le ha encantado a la locomotora le encanta a tu locomotora le encantaría